Sevilla se convierte en capital mundial del turismo. Visitamos el Tourism Innovation Summit, un evento de referencia internacional para conocer las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas al sector turístico. La tecnología es una gran herramienta para convertir los destinos en destinos más competitivos e inteligentes. El viajero hoy en día es digital y necesitamos entender cómo estas herramientas nos ayudan a comunicarnos mejor, a mejorar la experiencia del viajero y no solo a eso, sino nos puede ayudar a mejorar operaciones y procesos internos que nos quitan mucho tiempo para que realmente centremos todos los esfuerzos en el talento y en atender a esos viajeros debidamente como tendría que ser. Existen diferentes avances tecnológicos realmente útiles, por ejemplo, el espacio de datos aplicado al turismo. Realmente estamos hablando de los datos, los datos se han llamado el petróleo del siglo XXI, tenemos que saber aprender a manejar esos datos para sacar el máximo provecho. Pero hasta ahora conocíamos el concepto de Big Data, que cogíamos un montón de datos, que por su complejidad, velocidad, etc., pues nos costaba tratarlos, analizarlos. Superamos esa parte, pero ahora hemos visto que ya no basta que una única entidad o un destino tenga esa gran cantidad de datos, sino que para realmente sacar otros beneficios tenemos que aprender a compartirlos. Esta compartición de datos es lo que genera la economía del dato y por lo tanto se genera lo que se llaman los espacios de datos donde se promueve que diferentes actores públicos y privados de la cadena de valores del sector turístico puedan compartir esos datos. Pero, ¿qué aplicaciones puede tener este tipo de tecnología? Nosotros estamos en un hotel, tenemos que llegar con un vehículo, ya sea que lo lleven en un autocar o llegamos con nuestro coche y vamos a llegar a un check-in del hotel. Claro, cuando lleguemos, el hotel no sabe cuándo vamos a llegar, por lo tanto nuestro check-in no está preparado, a lo mejor hay colas, pero luego a veces nosotros tenemos problemas para encontrar aparcamiento. Si los sistemas fueran capaces de hablar entre ellos, reduciríamos los tiempos de espera y por tanto la satisfacción de la persona porque cuando llegaría encontraría parking y a la vez iría directamente al check-in y ya tendría la habitación para ir directamente. Ahorramos tiempo, ganamos satisfacción y bueno, al final es un poco lo que queremos, ¿no? La industria de la felicidad que sea una realidad. Cada vez son más las startups con sello andaluz que hacen que Andalucía esté a la vanguardia. Pues MyStreetBook es un sistema de inteligencia artificial aplicado al turismo que se centra en recomendaciones personalizadas. Lo que hace es recomendarte lugares, rutas, planes en función de tus gustos y tus intereses para que veas siempre el destino conforme a ti te apetezca. Además tenemos una cosa que es bastante particular, que es que además del recomendador tiene un motor de cálculo de rutas. Lo que hace también es planificarte rutas en función del tiempo que tú tengas. Beyond Be Days es un nuevo concepto que permite a sus usuarios disfrutar de la playa de una forma totalmente diferente. Pues bueno, se basa especialmente en el alquiler de material de playa. Alquiler con entrega, montaje y recogida. Beyond Be Days tiene dos actores fundamentales y principales. En primer lugar, el usuario que decide hacer uso de otra plataforma para disfrutar un día de playa. Y por otro lado, el bienvidero, que es aquella persona que presta el servicio. Bueno, al final tenemos que empezar por el principio y es que los turistas ya son digitales. Todo el mundo viene con un dispositivo móvil desde el cual ya ha realizado prácticamente su reserva. El poder estar en contacto con ellos y ofrecerles experiencias que le mejoren, pues le reduzcan los tiempos de espera, le ofrezca toda la información a través de su dispositivo, le ayude a mejorar su experiencia turística, al final la tecnología va evolucionando y tiene que adaptarse a las necesidades de esa persona para que su experiencia turística sea la más satisfactoria posible. La tecnología contribuye a mejorar la experiencia turística de los visitantes, aportando calidad y excelencia. Es imprescindible que todos los negocios del sector turístico abracen las tecnologías porque estamos viviendo en la era digital. Entonces, los que no entiendan cómo utilizar estas herramientas para ser más competitivos, para ser más eficientes y para dirigirse a través de los distintos y nuevos canales a los viajeros, van a estar fuera del mercado. Bueno, yo creo que vivimos uno de los momentos de disrupción tecnológica más importantes de la historia. El punto com, internet, fueron dos momentos clave, pero vivimos lo que para mí es la tercera gran revolución, la era de la inteligencia artificial, que como concepto es muy global, pero que aplicado particularmente a todas las industrias va a suponer un cambio totalmente disruptivo. Hoy día no podemos concebir ninguna estrategia, ningún plan turístico, si no contemplamos inmersa la tecnología. La tecnología ya no es una herramienta, es en sí mismo, es una definición, es un adjetivo que acompaña nuestra vida. Y en turismo es imprescindible que este adjetivo esté presente. La revolución tecnológica ha llegado a un sector en auge que posiciona a Andalucía como potencia mundial del turismo inteligente.